Tener un hogar es lograr una vida agradable y cómoda. Una casa es mucho más que un refugio. Es un espacio de armonía, de amor y de bienestar. En tu inversión inmobiliaria sabemos que tus sueños son únicos y grandes. Por eso te ayudamos a hacerlo realidad. Hoy te presentamos el fraccionamiento Villa Cuatro Diamantes. Un nuevo desarrollo ubicado a 5 minutos de la planta Audi. Y es aquí donde inicia la historia de tu patrimonio. Te invitamos a conocerlo. Se trata de 175 lotes residenciales desde 120 metros cuadrados. Un espacio exclusivo ubicado en Nopalucan de la Granja, Puebla. Una zona de gran plusvalía. El nuevo fraccionamiento Villa Cuatro Diamantes contará con áreas verdes. Muro perimetral. Guarniciones y banquetas. Alumbrado público. Electrificación y telefonía subterráneas. Agua potable y alcantarillado. Adoquinamiento. Caseta de vigilancia. Y espacios para juegos. Es el lugar ideal para invertir tu capital en un sitio de alto crecimiento y plusvalía. Nuestros asesores están comprometidos a ayudarte a tomar la mejor decisión. Para capitalizar las mejores oportunidades del mercado. Contáctanos. Tu inversión inmobiliaria. Hacemos crecer tu patrimonio. Hacemos crecer tu patrimonio. Hacemos crecer tu patrimonio.